Antes de comenzar el vídeo os presento MoreLegend.com, una plataforma que te ayudará a mejorar en League of Legends de la mano de jugadores experimentados. Podrás acceder a videoguías, análisis de partidas y estadísticas del meta actual. Además podrás aprender mientras juegas, experimentando misiones para dominar tanto a varios campeones como roles específicos. Completa estas misiones y obtén recompensas. Accede a la prueba gratuita a través del enlace de la descripción e introduce el código Catacroker para obtener 100 coins y disfrutar de mucho más contenido. Buenas y bienvenidos al canal de Catacroker, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Nos encontramos en un nuevo vídeo donde conoceremos las dos nuevas skins legendarias para Leona, Eclipse Solar y Eclipse Lunar. Por supuesto en el próximo vídeo repasaremos las dos restantes para Camille y Lissandra y las 5 guardianas de las estrellas en pijama. Antes de comenzar con las skins, como podéis ver el modelo es similar pero cada una presenta un conjunto de efectos diferente, además de un vuelta base único para cada skin. Con este nuevo tipo de skins, llamadas Variantes, tenemos la opción de comprar la skin con un 45% de descuento si ya disponemos de su otra variante. Hagamos un repaso completo de las mismas. Me pregunto qué acontece cuando uno contempla un eclipse. ¡Oh no! ¡Oh, plateada llama! ¡Oh vacua luz estelar! Yo sin flores. ¡Maleus maleficarum! ¡Un peor de los dioses antiguos! ¡Os daré la muerte! ¡Preparaos! ¡Preparaos! ¡Aguantad! ¡No lo veis! Me pregunto qué acontece cuando uno contempla un eclipse Aún no Soy el baluarte contra la oscuridad Desafiarme y sufrir las consecuencias Oh protector de la luz Oh ojo imperturbable Auxiliar nuestra enemiga Extinguiré vuestra maldad Todo todo debe ponerse Los cielos se separan Este eclipse Enfrentaos a una guerrera Y estas serían las skins legendarias de Leona Decidme qué os parecen Así que participad a través de los comentarios Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis suscribiros Podéis seguirme en Twitter, Instagram y demás redes sociales Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós